Historia del Warcraft 2 y final del Warcraft 1 Este es un resumen de los hechos más importantes de la primera y segunda guerra. Buscando darle un orden y sentido a las campañas. Esto es muy difícil ya que el mapa actual no tiene todo el contenido o está movido de lugar. Quería hacerlo para contar el señor de los clanes. La historia de Trey. Lo hago en Loquendo porque todavía no me animo a hacerlo con mi voz. Capítulo 1 Dos años después del Portal Oscuro. Para la mitad de la primera guerra la Horda estaba asumida en el caos. Gul'dan, quien secretamente gobierna la Horda con sus brujos, nombra a Black Han, el destructor, del clan Blackrock como líder de sobre todos los clanes de la Horda y le da el título de jefe de guerra. Este arremete en Azeroth con sus guerreros pero sin ninguna estrategia avanzan dificultosamente por el continente hacia Storwind pero sin llegar a ella. Año 4 después del Portal. Tras un fallido ataque contra Storwind, se desata el caos nuevamente en la Horda. Es ahí cuando Orgrim Doomhammer, líder del clan Townerlord. Asesina a Blackrock y toma el mando como líder del clan Blackrock y como nuevo jefe de guerra. Doomhammer organiza la Horda con tácticas de batallas y en la construcción de armas de asedio. Y junto a él, la Horda, arraza con el castillo de Storwind. El rey de Storwind, Janekwain I, muere a manos de Garona. Una pícara de élite enviada por Gundan. Loranduin Lothar, campeón de Storwind y líder de sus caballeros, da por perdida la ciudad y huye, al norte, al reino de Lordaeron. Así concluye la primera guerra dejando a la Horda como imponente ganadora. Este fue nuestro primer vídeo, espero que les haya gustado. Vamos a ir mejorando nuestra calidad para acercarles historias de wow animadas. Si les gustó el vídeo pongan en like. Para enterarse cuando sale el próximo pongan en suscribir. Espero que podamos hacer el próximo pronto. Bueno los dejamos y muchas gracias por ver nuestro vídeo.